Amigos de La Desinformadera y de Arroba FM, aquí estamos con Daniela Guerra de YouTube. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. El Social Media Week México, ¿cómo te sentiste en el escenario? Increíble, la verdad, creo que en general hay mucho interés por este tema y me encantó recibir preguntas de la audiencia. ¿Cómo va YouTube en México? Cuéntame. Pues excelente, la verdad, tenemos más de 55 millones de usuarios registrados cada mes. entrando a la plataforma, entonces, pues bueno, creo que hay mucho por hacer todavía siempre, pero muy bien posicionada la plataforma. De hecho, este programa, esta entrevista, está pasando por YouTube ahora en el canal de Arroba FM. Excelente, pues creo que para nosotros es importante contar con estas voces, ¿no? La de ustedes y la de todos, porque la misión de YouTube es esa, dar una voz a todos y mostrarles el mundo y entre más voces estén compartiendo sus ideas, pues mejor se hace la plataforma. Oye, ¿y Shorts, cómo va? Shorts, muy bien, acabamos de anunciar recientemente que ya alcanzamos 70 mil millones de Shorts visualizados. Por ahí va la, les debo exactamente la cifra. Pero, realmente lo que estamos viendo es que las audiencias están usando Shorts para encontrar esos temas que les interesan, emocionarse y luego pasar a videos largos y profundizar en esas pasiones y esos temas de interés que tienen. Oye, la verdad es que ha sido un éxito a pesar de que, y digo a pesar entre comillas, de que sigue siendo de un minuto. Sigue siendo de un minuto, 59 segundos, 60 máximo, pero bueno, creo que como les digo, el multiformato que tiene YouTube permite eso, ¿no? Tenemos los Shorts de un minuto, pero luego tenemos videos largos que pueden ser de cualquier duración prácticamente. Todo un día entero, ¿no? Exacto. Los en vivos, podcast que recientemente también anunciamos en México. Tenemos ya disponibilidad de que puedes estar viendo el podcast en YouTube, en video, y pasarte a YouTube Music y escuchar el audio. Si te vas a subir a tu coche, vas a empezar a manejar, por ejemplo. Entonces, creo que son, los Shorts tienen un propósito y por eso son Shorts, pero de ahí tenemos toda esta parte de multiformato que engancha a nuestras audiencias. Decías podcast. El otro día me apareció, estábamos subiendo un video del programa, me apareció. ¿Quieres que este video se convierta en un podcast? ¿Cómo está esto? Exacto, justo. O sea, quienes suban sus videos como podcast, va a haber una pestaña en su canal, por ejemplo, que va a marcar ahí todos los episodios. Lo subes en una playlist de todos los episodios que estás generando de podcast. Y lo que le permite al usuario es que puede estar viendo, como te comentaba, el video y enganchando con los comentaristas, quienes están produciendo el podcast, y de ahí pasar a YouTube Music y solo irse a audio. Entonces, es realmente dar esta doble funcionalidad al usuario de cómo quiere consumir el podcast. Oye, y algo que estamos haciendo muchos es ver YouTube en las pantallas de casa. Sí. La verdad, creo que desde pandemia para acá y en los últimos años ya se ha convertido la pantalla de TV, el dispositivo con mayor crecimiento, con mayor uso o tendencia en crecimiento en la plataforma. Y creo que es eso, como que ya es ese punto de reunión también familiar, el ver YouTube todos desde casa. Y es que aparte la calidad de los videos ahora con los teléfonos tan avanzados, las cámaras, todo, ya se ve perfecto. Sí, es un poco lo que les platicaba ahorita en la charla que di, de ya ese acceso a contenido, pero también la capacidad de generarlo, de distribuirlo, pues ya está en la palma de la mano de cualquier persona. Y creo que nosotros los invitamos a eso, a generar y compartir su visión del mundo con las personas. Oye, ahora ser YouTuber es una profesión. Prácticamente. Para nosotros es importante que los YouTubers realmente puedan generar, monetizar a partir de su contenido. Y de ahí, pues bueno, creo que tenemos un sinnúmero de casos de éxito de personas que ya son empresarios, empresarias, gracias a que empezaron un canal de YouTube. De hecho, hay un chiste que dice, oye, ¿quién nos va a cuidar en la siguiente pandemia? ¿Por qué ahora todos quieren ser YouTubers y nadie quiere ser médico? ¿No? No sé, creo que hay lugar para todos. Eso sería mi opinión. Hay lugar para todos. Oye, te agradecemos muchísimo este espacio para Arroba FM y pues todos que se suscriban al canal de YouTube de nuestra cadena de radio, ¿no? Sí, los invitamos a suscribirse, a darle like al video y un saludo para todos. Gracias, ella es Daniela Guerra de YouTube, aquí en el Social Media Week México. Muchas gracias. Gracias.